Buenos Días Muy importante que está relacionado con lo que es la salud Para ello tenemos a Evanson Cuevas Herrera Él es médico oriental y pues nos viene a hablar sobre las fasciculaciones faciales Él nos va a explicar un poco en qué consiste y quiénes son los que están propensos a padecerlo Buenos Días Buenos Días Darlene, mucho gusto Igual Conocerte, primera vez que estoy con vos Agradecido, verdad, con Buenos Días Nicaragua por invitarme Y poder hablar de este tema tan importante que es para la ciudadanía y el televidente Coméntanos un poco en qué consiste Bueno, el síntoma en sí, fasciculaciones faciales Se describe como movimientos involuntarios en la musculatura de la cara Así de sencillo, ok Es un síntoma de alerta para muchas personas Pero realmente no vengo a hablar tanto del síntoma en sí o lo que conlleva ese síntoma Realmente es la opinión de las personas al tenerlo Ok, seguimos describiendo El síntoma prácticamente, como te mencionaba, es un movimiento involuntario de la musculatura de la cara Ok, eso se relaciona con muchas causas La primera puede ser una mala alimentación Una falta de calcio, una falta de magnesio en la alimentación a diaria de las personas Puede provocar disfuncionalidades a nivel neuronal y etc. Segundo, puede ser una fatiga, puede ser un cansancio muscular de las personas que pueden tener ese tipo Tercero, como debilidad en los órganos internos Según la medicina oriental, el órgano del hígado, el órgano de la vesícula biliar El órgano incluso del vaso páncreas Puede haber una debilidad y causar ese tipo de problema Ok, prácticamente te acabo de dar una pequeña descripción de qué es lo que causa el síntoma Ahora, muchas personas tal vez están tranquilas o están haciendo algo Y pronto sienten que tienen ese movimiento en la cara Exactamente, a eso es a lo que voy a referirme en este momento y es lo más importante Muchas veces he llegado a tener pacientes que me dicen Doctor, mire, tengo esto y me preocupa demasiado Y quiero hacer hincapié en esto porque esos síntomas vienen acompañados con otros Siempre y cuando esas personas tengan unos padecimientos de base Pero realmente ese síntoma es benigno No es un problema como tal El problema como tal es la persona que lo percibe tan grave Ok, entonces es muy importante hacer hincapié en eso Muchas personas me digan, mire doctor, tengo este síntoma y no para Y esto y lo otro, pero qué pasa, cuál es tu causa, qué estás haciendo, te estás alimentando bien Estás fatigado, estás muy estresado, que el estrés es la causa principal de muchas enfermedades Desde siempre, por supuesto Entonces, vengo yo y les explico A veces vienen y se van al doctor Google ¿Lo conoces? Exacto Entonces se van al doctor Google Creo que todos lo hacemos Todos lo hacemos Se van al doctor Google y les aparece una esclerosis y les aparece un problema neuronal importante Tantas cosas Un montón de cosas, hasta cáncer te pueden decir, ¿verdad? Entonces, quiero hacer hincapié en eso porque es necesario que muchos nos eduquemos ¿No? Uno tiene que, primero, obviamente, hacen bien en buscar una opinión profesional Pero realmente lo que está causando ese síntoma es un estrés común, prácticamente ¿Ok? Estamos, hacemos, no sé, un ejemplo Estamos en una oficina, estamos trabajando, estamos fatigados Tal vez estamos desvelados, los síntomas principales pueden ser un insomnio crónico Eso causa que la musculatura se fatigue, no estás teniendo buena alimentación Y se causan ese síntoma en específico Pero se puede controlar, digamos Por supuesto, se puede controlar Lo importante en esos casos, realmente, como te explicaba, el síntoma no es tan maligno Por supuesto, ese síntoma, si está acompañado con otros síntomas de alerta o graves Como disfunción en un brazo, en un piecito, que no lo pueden levantar, que no pueden hacer el pinzamiento en las manos Ya refiere otras enfermedades mucho más graves Pero realmente en esos síntomas tendríamos que revisar los hábitos A mí me encanta hacer esas recomendaciones a partir de hábitos que pueda tener esa persona en su día a día Realmente la mejor medicina que existe es la preventiva ¿Ok? Entonces, previniendo de esa forma, con mejor alimentación, mejor ejercicio, una mejor rutina en tu día a día Vas a poder menguar esos síntomas Ahora, en este caso, digamos, ¿qué es lo que debe hacer? Porque toda persona creo que hemos sentido eso Claro Entonces, ¿por dónde debe de iniciar la persona? Claro, de repente estás, no sé, haciendo cualquier cosa y se me mueve el ojo Solito, se me mueve la comisura labial al lado derecho, al lado izquierdo Y es preocupante en el momento Primero, tomar la calma, como te decía Buscar ayuda profesional, siempre y cuando estar consciente también de lo que puede estar causándote eso Si tu rutina a diario está con varias falencias, como la dieta, con varias falencias, como el sueño Un sueño superficial, a veces personas que no descansan, que no tienen ese tiempo, no se dan ese tiempo Puede estar provocando ese síntoma Ahora, hay terapias que van dirigido a la causa del problema No en sí el síntoma, es como una repercusión del problema, de los hábitos que está teniendo esa persona Entonces, lo más recomendable, por supuesto, es bien buscar ayuda profesional Y dirigirse a terapias ya más relajantes ¿Qué tipo de terapia en este caso, digamos? Por supuesto, la medicina oriental ofrece una variedad de terapias Como fitoterapia, como Shiatsu, un masaje Como acupuntura, una sesión de acupuntura Incluso hay puntos en la cara que te pueden ayudar a relajar tu cara Y los músculos comienzan ya a tener menos ese síntoma ¿Ok? Masajes relajantes, masajes relajantes ayurvédicos, tailandés A veces no es necesario Tanto problemas O bien, tratamiento físico Sino como con las recomendaciones que uno va dando De día a día, de hábitos Ese síntoma va a desaparecer Ahora, esas terapias son para ayudarte a relajar o quitar las causas Generalmente, que es lo interesante de este síntoma Aparece, pero desaparece solo ¿Ok? Eso no es como que tal terapia te lo va a quitar ya ¿Ok? Es muy importante saberlo Pero si viene y desaparece solo Por supuesto que hay que estar pendiente con cuánta frecuencia aparece Y cuánto es la duración Pero generalmente, generalmente, realmente es benigno No hay ningún problema Se quita solo Ahora, en este caso, digamos, mucho puede ser esporádico Digamos, por allá te sentiste, pasa un tiempo, todo normal Después volviste a sentir lo mismo Pero en el caso, digamos, de personas que se les esté presentando seguido Digamos, ¿qué señales pueden ser esas? Por supuesto Cuando está presentando ese síntoma seguido Hay muchas señales de alarma que pueden tomar en cuenta Porque ya es muy frecuente ¿Ok? Incluso se puede acompañar con dolores Dolores neurales en la cara Hay síntomas que se ponen puntuales Generalmente, antes de que sea tan grave el síntoma Hay otros signos de alarma Como lo que mencionaba Hay personas que pierden movilidad en algunas de sus extremidades Ya sea superiores o inferiores No pueden agarrar cosas con las manos Se le caen fácilmente No puede levantar un pie Dar el paso Es un movimiento Que no lo pueden realizar con normalidad ¿Me explico? Entonces, no es como que primero se da el tic Y luego otro síntoma Lleva un pre ¿Ok? Lleva un pre síntoma Mucho más alarmante Y de ahí se presentan fasciculaciones Ahora, las fasciculaciones faciales Específicamente son las benignas Ahora, hay fasciculaciones Que se dan en piernas En brazos Que son movimientos involuntarios Que se dan en el cuerpo Que también podrían ser síntomas de algo más grave Entonces, si solo estamos presentando fasciculaciones en rostro Porque a veces andamos cansados Un día no dormimos bien No comimos bien en dos días Por estar haciendo, qué sé yo Estudiante Preparándose para alguna presentación En tu trabajo En tu día a día Esfuerzo físico Demasiado Esfuerzo físico Y tenemos ese síntoma Realmente es como reponer Lo que hemos gastado O mejorar ese hábito Que tenemos Ahora, pero en el caso Digamos de la parálisis facial ¿Viene relacionado con esto? Viene relacionado meramente Cuando ya hay antecedentes De parálisis facial Generalmente No está relacionado Una vez no teniendo parálisis facial La parálisis facial También inicia con otros síntomas Recordemos que ya es un problema El sistema nervioso central Puede ser central Y puede ser periférico Ya es un problema más profundo Por así decirlo Siempre anteceden síntomas Tienen que ver con la impartación arterial Tienen que ver con el día a día De la persona Pero no tan marcado ¿Ok? Como dietas y etc. Entonces La parálisis facial Es como un hermano De ese síntoma Pero realmente no es Un síntoma Que dé Como resultado Sospechar de una parálisis facial Ahora en este caso Entonces digamos Para evitar pues Este tipo Digamos Que se te presente Este tipo de padecimiento Juega un rol fundamental La alimentación Así que Digamos Tal vez Hacer ejercicio ¿Qué otro tipo De actividades Se deben de Incluir pues Para Evitar Esto Lo que es La fasciculación facial Claro que sí Primero Como decía Dieta Segundo Evitar la fatiga muscular Prolongada Tercero Evitar El Insomnio O Tratar de dormir Las horas correctas Evitar situaciones De mucho estrés Ok No se puede evitar Como tal Porque son situaciones En la cual Uno no decide No tener el estrés Por supuesto ¿Verdad? Pero al menos Canalizarlo De la manera Correcta Por supuesto Buscar un profesional Y terapias alternativas Son una muy buena opción Para eso Y lo importante Esto que no es como Una señal de Alarma Que va a ser No es una señal de Alarma Exacto Pónganse en la mente Que no es una señal de Alarma Si precede otros síntomas Un especialista Podría ayudarles Perfectamente Pero Si solo es un síntoma Inicial No es una señal De alarma Es muy Es muy preocupante A veces no saber Estos datos Porque llegan Personas muy Muy alarmadas Y es Importante saber Estos detalles ¿Dónde te pueden Localizar Digamos Para Las personas Que tal vez Están sintiendo Este tipo De movimientos Muy seguidos Y pues Para buscar Esa atención Esas terapias Esa relajación Esa calma Que se necesitan En ocasiones Bueno Actualmente Estoy dando Servicio a domicilio Me pueden encontrar En Facebook Doctor Evanson Cuevas Mi número De telefónico Es 8356 5706 Por Whatsapp Me pueden encontrar Perfectamente Bueno Muchísimas gracias Por este Importante tema Y recomendaciones Nosotros pues Así nos vamos a ir A una pausa comercial Pero a usted No le cambie Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www. Canal 12 Punto Con Punto Ni Nicaragua 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 Gracias.